Música Al ritmo de la música vamos Aplaudir todos la canción de esa melodía Hagamos este momento asombroso La pista nos espera en dos golpes Aplaudir todos y piéntanse Estudamos, no te lo pierdas Todos a contar Bienvenido a la fiesta, diviértete Baila hasta la última canción de hoy Aquí conocerás de dos amigos Disfrutando al ritmo de esta memoria Hagamos esta noche y no olvidaré Estando en dos libros de la historia Como una generación Que sabía vivir feliz y sin importar Lo que os haba suerte con las caídas Nos unen como amigos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.